En nombre del Presidente de la República, vean que me basó de Trabajo Petrobras de la Asociación de Trabajo. Guinea Ecuatorial estudia varias propuestas de empresas para implementar el sistema de visados en línea como parte del proyecto de abrir las puertas al mundo y atraer inversionistas al país. Han sido más de siete dosieres y una presentación de la empresa internacional VFS Global, que se encuentra en más de 15 países con más de 10 años de experiencia. Especializados en gestión de datos en línea de gobiernos como Emiratos Árabes Unidos, Dubái, la República Centroafricana, Nigeria, Ghana o Sudáfrica, entre otros. El sistema que propone esta empresa es el e-Visa, que costaría cero francos al gobierno. Gemmo Biamangue, como promotor de esa iniciativa, se ha interesado de la seguridad de los datos de los usuarios de ese servicio. De hecho, en todas las propuestas discutidas en la mesa de propuestas, el miembro del gobierno ha planteado la implicación de agentes de inmigración que trabajarían para la elegitibilidad de candidatos a obtener el visado, y también la de defensa y seguridad para protegerse de los posibles hackers. Gemmo Biamangue quiere un sistema de visados online que sepa vender los atractivos de Guinea Ecuatorial al exterior y al mismo tiempo garantice la seguridad del país y sus habitantes. Para ello, ha dicho, sería mejor una herramienta que administren los propios ecuatoguineanos. En la estrategia del gobierno, se quiere situar a Guinea Ecuatorial en un lugar central en cuanto al sector turístico, al que se atribuye un importante potencial de desarrollo, lo que le hace uno de los enclaves con mayor atractivo de África. Durante el encuentro, el vicepresidente del Consejo de Ministros ha escuchado cuatro propuestas de diferentes empresas, VFC Global, SEBA, Envatis y PNUD. Aparte de formar una comisión integrada por el ministro de Aviación, el viceministro de Sanidad y otros informáticos del país para el análisis de los sistemas propuestos, Gemmo Biamang ha pedido a las demás empresas presentarles sus respectivas propuestas para que el gobierno elija la mejor y la implemente en 2023.